¡Suscríbete al canal! El almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery. ¿Quieres...? No sé. ¿No quieres nada para tu mujercita? ¡Qué majo! Vamos a lo fácil. Muy bien. Fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. ¡Sam! Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por si le pillan? Sam, él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Ajá. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. ¿Te quedas corto? Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, 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 no. Mira, necesito que también confíes en él. Vale. Vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí. ¿Ves? Confía. Intenta no mancharte. Gracias. No puedo creer que esté fuera. No puedo creer que esté aquí, contigo, en Italia. Sí, yo tampoco. Ojalá las circunstancias no fueran tan tensas, ya sabes. Sí, bueno. Así se disfruta un poco más de las vistas. Oh. ¿Así que es la primera vez que vienes? No, más bien la... ¿Tercera? Hice un par de trabajitos. Con Sullivan. Bueno, sí. Vale. Vale. No hay forma de subir al puente. Vaya, hay una viga expuesta debajo. ¿Podrás pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda. Mira esto. Estoy mirando. Ah... He fallado. Como verás, la clave está en la muñeca. Déjame ver. Ah, ¿ves? Bueno, no está mal. Para un segundo intento. Vamos allá. ¡Ah! ¿Has visto? Como un profesional. ¡Te toca! Bien, ¿y ahora dónde? Eh, a que podemos columpiarnos de esa viga. Sí, seguro. ¡Ah! Cambiemos de sitio. Vale, súbete encima. Estoy bien sujeto. Vale. Vale. Allá vamos. Primer intento. Muy bien. A nadie le gustan los chulitos. Vale. Venga, Nathan. Parece que puedes bajar e ir por ahí. Detrás de ti. Bien. Sigue. Sí. Sí. por modo de dire respira attraverso un tubo e forse no potrá più caminare bene lista hai scommesso sulla partita inghilterra vincente inghilterra traditore e non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà vale ya está dios lo has visto ese matone a sueldo iba listo para una fiesta debería haber traído armas sam vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos ojalá tenga razón todos esos años son las pequeñas cosas las que más se añoran como que el olor fresco a cítricos ir en moto son pequeñas cosas pero se acumulan nuestra ventana debería aguantar muy bien baja estas caídas duelen un poco más de lo que recordaba qué me vas a contar y de tus otros hallazgos los que me perdí sacaste fotos al menos ojalá elena firmó parte pero la cámara no sobrevivió aunque tengo algunos dibujos te los mostraré cuando volvamos tienes dibujos los tienes colgados en la puerta de la nevera no son buenos dibujos qué ganas i i i i ¡Suscríbete! 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 Nathan Nathan ¿Qué? Oh, sí Vale ¿Todo bien? Sí ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel, vamos Bueno, detrás de ti ¿Sully? ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que puedes fumar dentro y da igual ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval Quince años Sí Me alegro de verte con vida Vamos a recuperar la cruz para que siga así Ya, esto, veréis ¿Qué pasa? Venid, os enseñaré algo Mirad Es la cruz de Ivery La han traído del almacén justo antes de que llegarais Cambiaron el orden de los lotes Hace falta mucha pasta para hacer algo así ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? Diez o quince minutos ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá Vale, vale Solo necesitamos una distracción ¿Por ejemplo? Pues, eh Pues no lo sé, pero Pero algo habrá Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel Si queréis ensuciaros en las manos Esperáis a que se apaguen las luces Se apaguen las luces ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Ahí está la ventilación Los fusibles Están justo aquí Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz Y coger la cruz a oscuras Habrá un generador de emergencia Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubra ¿Antipasti? Hola No, gracias Hola ¿Qué tal? Ciao Céntrate Nadie se fijaría en un camarero Podría funcionar Funcionará Bueno Vale, yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz ¿Yo seré el camarero? Eres el mejor carterista Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos si ves algo raro Recibido Bueno, podemos conseguirlo ¿Listos? Listo Vale, seguidme Atajaremos por el sótano Víctor, los años te han tratado bien Gracias, eso es por el veganismo